¿Cuál es su nombre? María Isabel Raudales de Peña. ¿Qué carrera se está graduando? Me estoy graduando de la carrera de técnico en desarrollo municipal. ¿A los cuántos años se está graduando? Bueno, a los 60. ¿A los 60 años? Con mucho orgullo. Así es, a mucho orgullo. ¿Le ha costado? Bueno, la verdad sí me ha costado lograr mis objetivos porque aparte de ser una mujer luchadora he sido viuda y críe a mis hijos yo sola. Y también, pues, para esto hay que poner un empeño. No hay nada fácil en esta vida. Todo objetivo tiene un costo. ¿Qué expectativas tiene usted ahora de ya estar graduada? Bueno, las expectativas que tengo de aquí para allá, verdad, mi carrera más que todo es para servir, para dar asesoría a los alcaldes en los diferentes municipios para que estos puedan desarrollarse y salir adelante. Y la verdad, pues, que lo único que me hacía falta era estudiar porque la sensibilidad humana en mí para colaborar con los barrios y colonias ya es muy nato de mí, verdad. He sido presidenta de patronato en muchas ocasiones y vi que esta carrera me caía más que todo como anillo al dedo. ¿La viene acompañando tú? Ah, por supuesto. Muy alegre. Sí, sí, muy contentos todos. Nuevo licenciado en ciencias químicas, doctor en ciencias químicas y farmacias. ¿Qué expectativas tienen para el futuro ahora que haga un doctor? Pues, seguir para adelante, buscar, sacar una maestría y superarme más todavía. ¿En el trabajo qué? ¿En la maestría? ¿Qué expectativas tienen? No, vamos por la visita médica. Visita médica. ¿Qué le motivó a usted a estudiar química en Pumla? Me gusta, me gusta lo que es ayudar a las personas en lo que es el ámbito de química, en el ámbito de salud. ¿Toda su familia lo ando acompañando? Sí, toda mi familia, mi abuela, mi mamá y mi papá desde el cielo. ¿Mi papá desde el cielo? Este título lo dedica a él. ¿A don Manuel? Sí. ¿Cuál es su nombre? Keren Vallejo. ¿Qué sentimiento deja recibir este título de su padre? Realmente es un gran orgullo recibir el título de mi papá. Sé lo que le costó, sé el esfuerzo que él tuvo para graduarse. Y sí, estoy muy orgullosa. Y además, la universidad se ha muerto muy bien al entregarme el título, al entregarnos, porque no solo es para mí, es para mi familia el título de mi papá. Si nos explicas qué fue lo que tomó, cómo le dieron eso. El proceso para recibir el título, hace la solicitud a la decanatura de la facultad, que en este caso es de Derecho, que es la decanatura de Ciencias Jurídicas. Y ellos extienden la solicitud a Secretaría General y uno hace todo el papeleo. Mi papá ya estaba, se juramentó para hacer la práctica. Para hacer la práctica profesional y él falleció dos semanas después de una enfermedad natural, sí, muerte natural. ¿Es algo muy importante lo que hacen las autoridades de la universidad? Claro, porque es el reconocimiento al trabajo de una persona durante lo que cuesta una carrera. Ok, muchísimo. ¿Cuál era el nombre de su padre? Rey Tic Helfig Vallejo. ¿Usted es una compañera de su familia? De mi familia. Están arriba y fueron los que gritaron también. Están orgullosos. A pesar de la muerte de su padre, están alegres por recibirse. Claro, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Rafael Alejandro Gustillo. ¿De qué carrera se ha graduado? De carrera de pedagogía, con orientación, administración y planeamiento de la educación. ¿Qué expectativas tiene después de ya ser un licenciado? El sector de educación es una de las prioridades de nuestro país. Es una necesidad básica. Las expectativas que tengo son muy amplias porque creo, me creo en el compromiso de ayudar a Honduras para brindar mejores expectativas de desarrollo humano a nuestro país que tanto lo necesita. ¿En cuánto tiempo pudo graduarse? En cuatro años y medio. ¿Qué es lo motivo de estudiar esta carrera? La necesidad siempre me ha gustado la educación, el ayudar a las personas. La carrera de pedagogía es una carrera muy social, con una alta conciencia. Entonces tenemos un compromiso de desarrollar nuestro país en sus máximas potencialidades.